La primera vicepresidencia de la República por Perú Libre es la señora abogada Dina Baluarte, quien está con nosotros. Gracias por venir. Gracias, Yuliana, por la invitación. Y aquí estamos para poder llevar el mensaje de tranquilidad, un mensaje sereno al pueblo peruano. Pero también quisiera felicitarte por tus expresiones respecto de las mujeres esterilizadas, que la señora Keiko, a pesar de estar en campaña y a pesar de haber dicho que la prisión en la soledad negra de su presidio, ha recapacitado y ha reaccionado, y sigue diciendo que la esterilización forzada, el haberle roto el derecho a las mujeres de ser madres, sea un tema de planificación familiar. Y así como usted, yo y miles de mujeres, estamos indignadas por ese procedimiento en la época de la dictadura de Fujimori, y ahora creo que no hay ni siquiera un ápice de arrepentimiento y de pedir perdón a la sociedad peruana y a las mujeres del Perú sobre ese acto criminal realizado por su padre. Le agradezco por sus palabras. En realidad, yo, si usted sigue este programa, se dará cuenta de que soy sumamente crítica, ¿no? En cuanto a la información, somos bastante justos. Hablamos cinco minutos de Castillo, hablamos cinco minutos de Keiko Fujimori, y lo que tiene que ver con el análisis y mi postura personal, que forma parte de mis criterios y lo que yo considero que es criticable o digno de felicitar. Trato de ser sumamente justa porque yo me niego, me niego a, digamos, llevar este programa hacia Perú Libre o hacia Fuerza Popular. Creo que es una falta de respeto al público y creo que muchos medios de comunicación desgraciadamente han caído en eso. Yo a esos jueguitos no me presto ni ahora ni nunca y tocaba el momento de criticar a Keiko Fujimori. Y luego en otro tuit, no sé si lo leyó, critiqué a Pedro Castillo porque estaba esperando el plan. Estaba esperando el plan que no apareció. Y sí considero que hay tremenda improvisación. Señora Volvarte, porque estamos a tres semanas y no puede ser que todavía no haya un equipo técnico. El equipo técnico está. Como vengo diciendo en las diferentes entrevistas que nos hace, nosotros no vamos a responder a la presión de la desesperación de la señora Keiko. Ella, a manera de presionarnos, inició indicando de que cuatro debates y cuatro debates y cuatro debates. Y decían de que el jurado nacional era quien planteaba estos cuatro debates. Pero en una entrevista en otro canal al señor Nano García y a nuestra congresista electa por Tacna, ahí lo dijo el señor Nano García, nosotros hemos planteado ante el jurado que sean cuatro debates. Y desde allí nos empezaron a presionar. Creo que en el tema del respeto y de las democracias, ambos partidos políticos merecemos el respeto. Y nosotros hemos planteado dos debates y nadie se está corriendo. Y no es que no tengamos el equipo técnico. Tampoco vamos a responder a esta desesperación de la señora Keiko. Como acaban de decir, por más que sea, dos puntos arriba. Pero Pedro Castillo está encabezando la lista de preferencia en el pueblo peruano. Y la señora Keiko está desesperada porque dice que siempre nos pone el no, el no y el no. Pero no están preocupados demasiado ustedes en lo que hace o deja de hacer Keiko Fujimori, y lejos de darle la tranquilidad a parte del electorado que tiene muchísimo miedo de lo que pueda suceder eventualmente con Pedro Castillo. Perdón que le interrumpa, ¿por qué se lo digo? Porque usted habla de esta palabra que creo que es fundamental y que tenemos que recordar a todos, que es lo más importante ahora, recordar la democracia. Y claro, el discurso de Serrón, que es el dueño de Perú Libre, y usted irá otra vez, tratan de vincular. Es que es imposible, señora Boluarte, no hacerlo, porque es el dueño del partido. Y él no tiene un discurso democrático. Él en ningún momento ha respetado las instituciones, el Estado de Derecho, por lo menos en lo que dice. Cuando se le preguntó sobre la nueva Constitución, dijo que buscaría una tercera vía para buscar la forma, solicitando dos veces la confianza a través de los gabinetes, de cerrar el Congreso y así colocar una Asamblea Constituyente que tenga, obviamente, la facultad de redactar una nueva carta magna. Eso no es democrático. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿A usted? ¿A Serrón, que sigue tuiteando? ¿No? ¿Al propio Castillo, que se escurridizo, no da entrevistas? ¿Nos puede responder eso? Mire, en primer lugar, el doctor Vladimir Serrón es el secretario general del partido. Y como tal, tiene sus propias expresiones y no se le puede recortar el derecho de expresión. Y el profesor Pedro Castillo, lo que ya dijo, él es el candidato. Y cuando gane las elecciones, él va a gobernar. Y la nueva Constitución, de la que estamos hablando, no solamente lo dice Pedro Castillo, como lo que usted acaba de señalar el señor Serrón, lo dice la sociedad. Acordémonos, en noviembre, la salida a la calle, donde fallecieron Inti y Brian, ¿qué decía la juventud? ¿Qué decía la sociedad en las calles? Merino, no me representas, pero tampoco estoy aquí por ti, Vizcarra. Queremos nueva Constitución. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es poner a consideración de la sociedad peruana un referéndum donde ellos digan, queremos una nueva Constitución, sí o no. Si es sí, convocaremos a una Asamblea Constituyente donde estén todos los sectores representados, desde los sindicatos, desde las representantes, inclusive representantes, las trabajadoras del hogar, ¿por qué negarles el derecho a hacer una mesa antes donde se concerten todas las necesidades del pueblo? Y como dice el profesor Pedro Castillo, hacer una Constitución que tenga olor, color y sabor a pueblo. Pero, ¿y si la gente dice que no? Permítame para... ¿Lo van a respetar? ¿Perdón? Si la gente dice, no, no queremos en un referéndum una nueva Constitución, ¿van a respetar? ¿No va a haber Asamblea Constituyente? ¿No buscarían la manera de cerrar el Congreso para imponer una Asamblea? No, aquí estamos yendo a gobernar para poder solucionar el problema de nuestras hermanas y de nuestros hermanos desde Tazna hasta Tumbes, desde el Oriente hasta la Costa. Acá el tema de la gestión ya rebasa a un partido político. Si bien es cierto, nosotros hemos pasado a la segunda vuelta casi con el 20% de la confianza y el cual agradezco al pueblo peruano ese cariño y ese respaldo, pero en esta segunda vuelta se ha volcado la sociedad a buscarnos, a conversar. Créeme, Juliana, tenemos fajos de documentos que cada sociedad, desde pesquería, desde los trabajadores, desde los CAS, desde las negociaciones colectivas, desde los médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos, toda la sociedad está facilitándonos la documentación de su problemática de cada sector. Y es por eso que el plan de gobierno está recogiendo cada una de esas necesidades para poderla plasmar porque estamos yendo a gobernar con ellos y por ellos, no para un grupo político, no para un partido político. Queremos resolver el problema de la nación olvidada, no solamente en estos 30 años con esta constitución de Fujimori, sino durante la República, 200 años. Estamos entrando en un bicentenario y las desigualdades sociales que hay en la patria son abismales. Hay mucha hambre, hay mucha miseria, hay mucho dolor. Lo sabemos todos y que hay una desigualdad también y que hay muchos países desgraciadamente conviviendo en un mismo Perú. Y el claro reflejo de que no tenemos la capacidad de vernos, de girar la cabeza y entender qué es lo que le pasa a otros ciudadanos que tienen los mismos derechos que nosotros es el resultado de esta encuesta donde está la candidatura de castigo y está la candidatura de Keiko Fujimori. En realidad, son representaciones de visión de país muy extremas. Una no tiene nada que ver con la otra. Nos tenemos que hacer cargo de esta situación. Pero acá hay una gran diferencia. Sí, pero permítame terminar. Tenemos que generar confianza en la gente. Y de verdad, los periodistas que tenemos la posibilidad de conversar con ustedes que quieren ser gobierno, me encantaría hablar con Keiko Fujimori también, pero no quiere venir con el propio castigo que me ofreció varias veces entrevista y todavía no cumple y demás. Bueno, está usted que se lo agradezco por supuesto que sí. Es que garanticen eso porque usted dice en nuestro plan, pero yo quiero apelar a su sensatez, doctora Boluarte, que me diga a qué plan, porque el último plan acaba de ser redactado. Entonces yo digo, ¿hasta qué manera no están jugando a la improvisación? O sea, les piden un plan y como este de aquí, el anterior, el que aparece Vladimir Serrón con los brazos abiertos, ha sido criticado porque la gente tiene pánico que Serrón esté mañana en Palacio Gobierno metido y que sea finalmente el asesor bajo la sombra o peor aún, el presidente bajo la sombra, nos presentan este de aquí y este mañana va otra vez cambiar en la medida de que la gente pida cosas nuevas porque eso de que el pueblo decida que el pueblo gobierne me suena a mí más a populismo que a otra cosa. Permíteme, yo creo que el tema del señor Serrón ha sido estigmatizado y utilizado por la señora Keiko para impulsar su campaña en esta segunda vuelta. Y si hablan de Vladimir Serrón y que le dicen que es corrupto, ahí están las opiniones del periodista Uced y de Rodríguez que han leído al detenimiento la sentencia y ellos coinciden con otros tantos analistas del derecho de que es una sentencia injusta. Pero más allá de eso... Pero es una sentencia y hay que respetar justamente las decisiones del Poder Judicial porque estamos en democracia y el Poder Judicial es un poder autónomo independiente. Por eso nosotros y vengo diciendo de que nosotros somos respetuosos de las entidades de los poderes y el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo como el Ministerio Público y la Policía y si hay que mejorar para el mejor funcionamiento y que el pueblo tenga la garantía de que sus entidades del Estado están funcionando en favor del pueblo bien, tenemos que ir en esa línea de mejoras continuas para el bien de la sociedad peruana. Sin embargo, yo creo que en toda esta campaña han estigmatizado tanto este tema del señor Cerrón y lo han tratado con guante de seda a la señora Keiko cuando ella es la que encarna la corrupción, la impunidad, el blindaje de los hermanitos, cuellos blancos y no solamente que tenga la mochila pesada de su papá, ella tiene su propia mochila. Recordemos que tuvo la mayoría parlamentaria y pudo haber hecho grandes cambios por el Perú y lo único que hizo y se ocupó por la prepotencia y por ser egoísta con las necesidades de las hermanas y los hermanos del Perú, no paró hasta sacar la PPK de la presidencia y eso es un retraso en el desarrollo de nuestro país. Creo que toda acción tanto del Congreso como de las entidades del Estado como del Ejecutivo tiene que ser proactivas para mejorar para arriba no para atrás. En eso estamos de acuerdo y se lo preguntaré obviamente a Keiko Fujimori se me dio una entrevista porque las mismas consultas que usted plantea las interrogantes también se las he manifestado se las he trasladado tanto a Patricia Juárez y a Luis Galarreta con quienes sí he podido conversar en las últimas semanas. Lo cierto es que ahora yo lo que quiero señora Boluerte es que usted responda por favor con relación al tema Cerrón no por lo que Keiko Fujimori y su gente pudo haber creado o por el temor o el terror generado por algunos poderes que están en contra de la postulación de Pedro Castillo que es más o menos lo que manifiesta. Yo le pregunto por lo que hace Cerrón. Cerrón es el artífice de un plan de gobierno porque además tenía su firma y su fotografía así uno revisaba el documento y lo primero que se encontraba era con la cara y los abrazos abiertos del señor Cerrón donde empezaba prácticamente agradeciendo a Fidel Castro a Raúl Castro a Hugo Chávez a Nicolás Maduro entonces yo digo si Cerrón es el dueño del partido y es alguien que según usted manifiesta para usted ha sido condenado de manera injusta por el delito de corrupción yo le digo ¿usted cree por ejemplo que hay una política comunista en Cuba primero con Fidel después con Raúl o considera que eso no es comunismo? Permítame porque si vamos a hablar me estaba usted hablando de Cerrón y le voy a contestar Es que Cerrón tiene esa mirada de país y para él Nicolás Maduro claramente Hugo Chávez no son ni ha sido Chávez dictadores y acá no hay absolutamente nada que temer con respecto a lo que pasa en Venezuela quería saber si son partes pero voy a voy a basarme al ideario porque usted se está refiriendo al ideario del partido si bien es cierto que en el ideario del partido está la fotografía del doctor Vladimir Cerrón él es nuestro secretario del partido y lo que decimos es que Perú Libre es un partido de izquierda socialista en ningún momento decimos que somos un partido comunista lo sé por eso le pregunto por qué mencionar a Fidel Castro y a Raúl Castro cuando todos sabemos que imagino que usted está de acuerdo con que es un país comunista es que los que nos consideramos de izquierda no haber leído a Lenín o no haber leído Marx a José Carlos Mariáter a Altay Targuedas a mi paisano son lecturas casi obligadas no por ello vamos a satanizar las lecturas como cualquier otra lectura pero las posiciones ideológicas nada que ver con el comunismo este tema de comunismo reitero nuevamente está siendo utilizada por la señora acá en estos paneles tremendos que ha invadido prácticamente el espacio limeño y nacional donde hablan de comunismo y lo curioso que dice el comunismo solo se enriquece el que está en el gobierno permítame terminar y durante estos 30 años quien ha estado en el gobierno con la constitución de Fujimori ha sido la derecha y quienes han enriquecido el pueblo peruano donde no tenemos agua desagüe vistas veredas siguen viviendo en esteras quien se ha enriquecido con esta constitución del 93 o sea donde está el tema del comunismo donde está el tema de las dictaduras es en el país en la constitución del 93 que está tejida tal cual para que se pueda generar y se puede enquistar la corrupción en el país y eso es lo que tenemos que evitar porque si seguimos abrazando la corrupción con esta constitución del 93 no va a haber ningún cambio en el país tenemos que generar un espacio democrático donde nuestra sociedad peruana pueda desarrollarse donde nuestro país pueda ser exportador de industria de tecnología y a eso vamos no me ha respondido para usted Cuba es un país comunista bueno es lo que ellos dicen pero estamos en el Perú no vamos a gobernar en Cuba ok pero para usted de acuerdo justamente porque lo que mencionan perdón en el documento que presentaron el jurado nacional de elecciones dicen que Fidel Castro Raúl Castro Hugo Chávez Nicolás Maduro menciona también a Evo Morales a Correa estuvieron en el punto más alto de la integración latinoamericana basada en principios soberanos por eso le pregunto para usted principios soberanos para usted Cuba es un país comunista no conozco Cuba no he estado en su sociedad lo que sé de Cuba es que algunos cubanos salen hacia la zona de Miami en busca de mejores condiciones de vida huyen o huyen como los venezolanos que escapan también de una dictadura sin embargo también hay eminentes médicos en las olimpiadas que vemos por la televisión son los deportistas cubanos que llevan las medallas de oro de plata de bronce entonces hay ambos lados entonces miremoslo de manera objetiva y prospectiva lo que cada pueblo tiene ¿se puede perdón el comunismo ver de manera aislada o dividir un país y decir esta parte funciona bajo los reglamentos de la coacción a las libertades individuales ¿no? a los derechos individuales de una persona que es lo que busca el comunismo este otro grupo está dirigido bajo una izquierda más centrada un socialismo quizás ¿se puede eso? no, nosotros somos hemos dicho Perú Libre es un partido de izquierda socialista no somos comunistas y aquí le digo a la señora Keiko que hoy día hemos firmado o han firmado con el cardenal Barreto que si la proclama ciudadana la proclama ciudadana si ella quisiera cumplir pues que quite todos estos carteles donde está llevando un mensaje de terror y odio a la sociedad y está diciendo a estas personas que se están sumando al proyecto Pedro Castillo les están diciendo y nos están diciendo que somos terroristas que somos comunistas que les vamos a quitar la propiedad privada si ella quisiera cumplir aunque sea un ápice de esta proclama ciudadana que diga al empresario que lo está apoyando con millonaria campaña terrorífica que las quite y nosotros somos nosotros somos un partido político y en esta segunda vuelta ya creo que hemos rebasado solamente a la a la constitución del partido político estamos con el pueblo que está buscando la esperanza en nosotros y no lo vamos a defraudar estamos llevando un mensaje de esperanza un mensaje de cambio queremos que el Perú cambie para arriba no queremos que se estanque acá o que retroceda habría que ser loco Juliana viendo tanta miseria tanta pobreza ahora que estoy caminando en campaña aquí en la capital en el Callao Pachacútec hay un asentamiento humano que lleva el nombre de Keiko Fujimori y también hay uno que se llama Tuzani Gushi y Keiko Fujimori no ha pisado el asentamiento humano y 30 años no tienen luz no tienen desagüe no tienen pistas y veredas y están comiendo polvo todos los días todo lo que usted menciona de Keiko Fujimori créame que aquí también lo cuestiono diariamente como cuestiono a Pedro Castillo es mi función así que a mí me gustaría más centrarnos en lo que ustedes proponen como visión del país como plan a ejecutar si eventualmente llegan a palacio y gobierno si quiere criticarle está en todo su derecho pero creo que deberíamos utilizar este tiempo para despejar ciertas dudas porque usted manifiesta señora Boluarte algo que tiene que ver con la gente que se va de Cuba a mí me entenderá que mi visión además conozco a Cuba no es la misma la gente huye porque nadie quiere vivir digamos limitado a tener y subsistir con lo que el Estado buenamente te da para mí es un comunismo Venezuela ¿Venezuela es una dictadura para usted? Mire, yo creo que Venezuela tiene sus problemas económicos sociales políticos yo les diría a los ciudadanos venezolanos que han venido a nuestra patria debieron haberse quedado en Venezuela para poder así como los peruanos salimos en el 90 y decirle a Fujimori al dictador basta tienes que dejar de ser presidente porque la constitución te permite cinco años no más pero Fujimori cambió la constitución se quedó cinco más y quiso ir con una interpretación del artículo 112 lo mismo que hizo Hugo Chávez por eso son los pueblos que tienen que buscar el cambio de sus historias los peruanos salimos Juliana yo recuerdo haber salido mi hijo me no era peor lo tenía en brazos y miraba en Canal N que era el único canal que se fajó por la democracia en los 90 yo decía la gente está frente al Sheraton yo que hago acá sentada acomodé a mi niño en su cuna me puse mi jean y zapatillas agarré mi bandera peruana y salimos a las calles a gritar ¿no es justo señora volvarte digamos criticar o cuestionar a mujeres que salen embarazadas huyendo huyendo de Venezuela de su familia de sus afectos sin trabajo sin casa a pie caminando muchas dando a luz dando a luz en la carretera porque no tienen que comer porque no tienen acceso siquiera a una medicina porque el estado se ha encargado de acaparar absolutamente todos los poderes y si no estás hoy con Nicolás Maduro en Venezuela prácticamente no existe ¿eso no es una dictadura? tiene razón Juliana esas cosas no deben de pasar en las naciones democráticas ¿eso es una dictadura entonces para usted lo que pasa en Venezuela? yo creo que sí es una dictadura y hay que decirlo tal cual sin embargo cuando estos hermanos venezolanos venían a nuestro territorio en búsqueda seguramente de una tranquilidad económica y social una periodista en otro canal se puso a llorar viendo esa realidad pero habría que decirle a esa periodista y a muchos periodistas que viajen también al interior del país porque si eso ha sido triste y para llorar lo que pasa al interior del país y aquí en mismo Lima y en Ica en Chimbote donde he estado hace poco la pobreza en el Perú es para llorar Juliana nuestra propia pobreza no la están sacando en las noticias no la están diciendo al pueblo para que podamos tomar un poco de conciencia y abrazarnos todos y decir si es cierto el Perú es tan rico pero y con esta riqueza del Perú podemos cambiar esta pobreza del país que es importante lo que usted dice abrazarnos todos que sería lo ideal desgraciadamente parece una utopía a las alturas del partido ojalá que me equivoco que usted decía algo que es importante también decía hay paneles que digamos hacen alusión a Pedro Castillo no al terrorismo no al comunismo pero usted también cuando se le consultó sobre lo que venía pasando en esta contienda electoral dijo textualmente los limeños acomodados dejarán de ser la clase media dejará de ser clase media acomodada eso no es también un mensaje que busca que busca poner al acomodado acá y a la gente que no tiene aquí para que se odien y para que haya más conflicto y más odio más de que ya existe Juliana que bueno que me preguntas desde esa noche del 11 de abril créeme que yo tenía acá atragantada esa tergiversación de mi declaración y lo han hecho con una con una hazaña malintencionada porque no ponen la pregunta que me hace la reportera la reportera me preguntó lo siguiente y te voy a agradecer que no me cortes me he visto lo siguiente señora Boluarte que van a hacer en los 100 primeros días entonces un poco para poder desarrollar la respuesta digo miren esta pandemia ha lacerado las economías de las familias nuestras economías se han visto afectadas inclusive inclusive las clases medias están viéndose afectadas sus economías y pudieran dejar de ser clases medias porque la pandemia quien tiene balón quien tiene cinco mil soles para comprar un balón de gas y si en la familia son dos tres que están afectados por el COVID son quince mil soles cómo se soporta esa situación crítica porque el estado ha sido tan indiferente e ineficiente para atender para atender el tema de salud en esa dirección fue mi respuesta y cuando exitosa me llama y yo le contesto esto a raíz de mi declaración en exitosa recién a los tercero o cuarto días se rectifica canal cuatro se rectifica canal N hasta un periodista en Willard lo dijo así pues eso pasa hasta en las mejores familias entonces mi respuesta yo soy clase media y Juliana porque mis hijos han estudiado en colegios privados con mi trabajo con mi esfuerzo cómo voy a poderme desaparecer a mí misma si me hacía no estoy preocupado como el caso de Danilo eso es tan evidente es importante yo creo que haga esa aclaración pero no me pida que no la cortes porque está aquí invitada tenía acá tenía aquí durante casi yo no me voy se lo digo y espero que confíe porque además la hemos invitado y que respondas en algún momento le pido por favor que aguarde un rato y pasemos a otra cosa para no quedarnos en un solo aspecto porque quiero aprovechar esta entrevista porque además el candidato es bastante escurridizo algo tiene con los medios de comunicación que no habla cosa que creo que no le hace bien porque además él es el candidato y usted me viene diciendo eso lo que diga Serrón él no es el candidato y el candidato está en una especie de cura de silencio y además dice que la televisión es basura de eso hablamos en un rato pero quiero ya que comentamos el tema del comunismo y usted dio su versión en todo caso lo que opina acerca de Cuba Venezuela y demás yo quiero pasar a este otro punto que usted considera que es un estigma sobre la candidatura de Castillo que tiene que ver con el terrorismo porque a ver han aparecido datos reportajes hay información que habla acerca de personas que forman parte del grupo de Perú Libre que estarían a mí me gusta hablar en condicional porque si no hay pruebas sería absolutamente irresponsable de mi parte presuntamente vinculados si no es necesariamente a Sendero Luminoso como tal al Movadef que es el brazo político de Sendero Luminoso y en el caso de un congresista Guillermo Bermejo mañana martes se inicia un juicio oral según la DIRCOTE él estaba relacionado al grupo terrorista e incluso incluso el Ministerio Público pide si no me equivoco 20 años de cárcel para él y ya es un congresista electo le parece si hablamos de ese punto luego de la publicidad porque tengo que cumplir gracias regreso entonces con la candidata a la primera vicepresidencia por Perú Libre quien ha tenido la movilidad de venir al programa Dina Boloarte luego de la pausa comercial seguimos conversando con la candidata a la primera vicepresidencia de Perú Libre Dina Boloarte y quedó pendiente el tema de los presuntos vínculos nexos con Sendero Luminoso Movadef por parte de integrantes gente que está relacionada de manera directa o no tan directa pero finalmente a su partido a Perú Libre el caso más puntual es el de Guillermo Bermejo hoy congresista electo es decir el 28 de julio juramentará y mañana se le inicia un juicio porque así lo decidió la Corte Suprema si la gente no se ha enterado a él lo investigaron y el juicio lo absolvió sobre sus presuntas vinculaciones repito a Sendero Luminoso y la Corte Suprema dijo no hay muchos datos acá muchos elementos que no han sido en el juicio tomados en cuenta así que empezamos de foja cero ese juicio arranca mañana la DIRCOTE en un expediente que además es muy amplio habla acerca de las movidas las idas y venidas de Bermejo con integrantes de Sendero Luminoso ¿a usted eso no le preocupa señora Boluarte? mire como al inicio de esta conversación dijimos el Poder Judicial el Ministerio Público la DIRCOTE que hagan el trabajo que deban de hacer nosotros somos respetuosos de las instituciones en una sociedad democrática tiene y debe de ser así sin embargo ayer esa misma pregunta me hizo el conductor de agenda política y le dije que me dieron un nombre porque la pregunta fue si el partido tenía cercanía con Movader que le dije dígame un nombre y la misma pregunta te hago a ti Bermejo Bermejo supuestamente estaría vinculado a Sendero Luminoso el congresista electo vamos a ir sobre Bermejo pero a lo que ayer me dijo no en este momento no me acuerdo ninguno en el tema de Bermejo Bermejo es invitado no es militante del partido es invitado al partido ha ganado las elecciones es congresista electo tengo entendido muy superficialmente de que el caso este que lo está reabriendo el poder judicial ya fue archivado hace un buen tiempo porque no ha habido pruebas meritorias para poder abrir un juicio oral entonces lo han archivado el caso eso es lo que se debe Bermejo es invitado en el partido no es militante más no podría responder pero de todas maneras entra al congreso o entrará próximamente con la camiseta de Perú Libre más allá de que sea militante o no porque la gente podría decir entonces cuál es el filtro del partido político para que la gente postule porque si bien no tiene una sentencia perdón que le interrumpa él lo que dijo en una declaración es que se le debería de permitir a Movadev constituirse como partido político bueno por eso digo en todo caso tendría que preguntarle a Guillermo Bermejo reitero eres invitado en el partido y de de abrir de reabrir el caso el poder judicial y le tenga que pedir que renuncie a su inmunidad parlamentaria la tendrá que hacer yo creo que ya inclusive él ha declarado en esos términos renuncio a mi inmunidad parlamentaria y que se someta al derecho que se ponga derecho que lo que corresponde qué opina usted de Movadev qué es para usted el Movadev mire yo creo que el Movadev porque como dije hace unos días en otra entrevista yo llego al partido político en mi en mi búsqueda de querer servir primero en mi distrito y luego fui candidata a la alcaldía de mi distrito y luego dentro del partido empezamos a caminar de manera serena tranquila y seguramente mis opiniones han dado un poco de confianza en el partido y me han propuesto para ser candidata en la selección suplementarias y ahora estoy en este rol ¿Qué es el Movadev para usted? De lo que yo puedo entender Movadev son los rezagos que ha dejado Sendero Luminoso que todavía piensa como Sendero Luminoso la cual rechazamos totalmente nosotros los universitarios en las aulas universitarias hemos totalmente discrepado con Sendero y hemos sacado de las universidades a Sendero Luminoso O sea Movadev para usted si es sinónimo de Sendero Luminoso el brazo político de Sendero Luminoso son los rezagos creo de Sendero Luminoso no Sendero Luminoso como tal aquel Sendero Luminoso sanguinario terrorífico que mató muchas días ¿Qué Sendero Luminoso entonces no es sanguinario? Es un grupo terrorista sanguinario no claro pero me está diciendo no el Sendero Luminoso sanguinario que metía las bombas y se bajaba antenas en la década de los noventas por eso eso es Sendero Luminoso y hay que rechazar totalmente ¿y cuál es el que no se debería rechazar? ¿el rezago? no, no, no no estoy diciendo que tampoco se rechace a Movadev lo que digo que Movadev es el rezago de Sendero Luminoso y ahí están porque no están votando ¿y qué son? ¿ese rezago es terrorista para usted? yo creo que sí porque si están todavía con ese pensamiento de Sendero Luminoso pues son eso y nosotros rechazamos totalmente cualquier acto terrorífico y si rechazan ¿por qué no a una persona que de pronto quiere ser congresista por más, repito que no sea militante como el señor Bermejo no le dicen señor, hasta aquí no más usted ha opinado a favor de Movadev y Movadev es un partido político pretende ser mejor dicho un partido político es el brazo derecho de Sendero Luminoso el grupo genocida que mató a tantísimos peruanos perdón por la expresión malditos terroristas una basura una escoria a la que no se le puede abrir ni siquiera la rendija de una puerta ¿por qué lo aceptaron? ¿por qué permitieron que posturara? mire, yo creo que cuando Guillermo se acerca al partido valió la sentencia esta que el Poder Judicial ya había dicho que no era culpable de lo que se le estaba acusando y como todo ciudadano creo que tiene el derecho de ser elegido y elegir no se le puede a alguien decir mira esto y ya no estás no, hay una sentencia sí pero sabían ya que la Corte Suprema había dicho ok, anulamos porque fue absuelto efectivamente por el Poder Judicial pero nosotros como Corte Suprema que es además el daño más alto del Poder Judicial lo único que viene después es el TSE Tribunal Constitucional perdón esto de aquí lo dejamos de lado para nosotros hay elementos hay puntos que no han sido tomados en cuenta en el análisis de lo que presenta el Ministerio Público solicitando una pena así que esto tiene que arrancar de foja cero ¿eso no lo sabían ustedes? no eso esto último salió en cuanto pasamos a la segunda vuelta en la primera vuelta nadie tocó a ese tema y cuando el señor Bermejo se acerca al partido se hizo el filtro se miró que estaba esa resolución judicial y el artículo cuarto del Poder Judicial nos dice que todo lo que el Poder Judicial indica se tiene que acatar y eso es lo que hicimos dentro del marco jurídico vuelvo a decir como ciudadano tiene derecho a ser elegido y a elegirse también sin embargo reitero nuevamente de reabrirse el caso tiene que dar un paso a un costado a su inmunidad parlamentaria y someterse a derecho y hay que esperar que el Poder Judicial actúe como lo que tenga que actuar porque nadie como lo que la señora y permítame retomar el tema de la señora que nosotros en campaña estamos caminando corriendo por acá haciendo por acá con nuestra campañita con el lapicito sin embargo ella está recusando jueces está pidiendo la anulidad de su proceso los cocteles o sea parece que la mano dura de la que ella habla ya la está implementando tan es así por ejemplo la salida de la periodista Elvira Ospina porque lo que dice la república que después de haberse reunido con la señora Keiko y haberle dicho ella de que ella va a ser neutral en esta campaña a los días la sacaron no lo dice Dinabo Loarte lo dice sus compañeros que han hecho cuerpo de solidaridad con la periodista entonces parece que la mano dura de la que habla la señora Keiko ahorita en plena campaña se está ejecutando Bueno, a ver en el caso de Keiko Fujimori no es novedad que digamos lo ha hecho en las otras campañas que busca la manera de ir digamos marcando cierta distancia con periodistas que le resultan incómodos yo no estoy digamos suscribiendo avalando que esto que cuenta Gustavo Mome en Diario La República en una columna que salió publicada la semana pasada sea tal cual como él lo describe tengo mucho respeto por colegas amigos de América Televisión pero no volverá a ese tema porque tampoco me corresponde hablar de ellos pero lo cierto es que hay que manejar todo con pinzas sin dejar de ver la razón a usted en que hay medios que descaradamente le están haciendo la campaña a Keiko pero ustedes también se han parcializado de una manera que a mí verdaderamente me da y lo digo abiertamente sin importar los efectos que pueda traer lo que voy a decir me da esta vergüenza ajena lo digo así o sea acá no puedes pensar en tus chicharrones de que si mañana me quedo sin trabajo o si me hicieron el problema que hay que pensar en la situación de esos sobres y miedos que estamos por la situación miedo que genera Keiko Fujimori miedo que genera también el señor Castillo usted decía hace un rato algo que me pareció interesante nosotros somos respetuosos de las entidades de la autonomía y mencionó me parece al Tribunal Constitucional ¿en qué discurso creemos doctora Boluarte en un Pedro Castillo que sale a decir que hay que disolver desaparecer el Tribunal Constitucional y lo mismo con la Defensoría del Pueblo un Pedro Castillo que luego en un compromiso firmado solamente por él dice que lo va a respetar en un Pedro Castillo que hoy en una proclama ciudadana también digamos se compromete a mantener resguardar la democracia y el Estado de Derecho un Pedro Castillo que nos presenta ayer domingo recién este plan de 17 hojas ¿en cuál se tiene que creer? Mire yo creo que el profesor Pedro Castillo cuando se refirió al Tribunal Constitucional era luego de la resolución que sacó este tribunal perdonándole esos millones y millones a Telefónica que pudieran servir para construir escuelas hospitales traer ahorita las vacunas que tanta falta hace entonces nosotros tenemos un tribunal constitucional que es la instancia máxima en la situación jurídica de la nación es para que proteja los intereses de la nación para eso son elegidos estos tribunos no para ir en contra de los intereses del pueblo y perdón que le interrumpa muy subjetivo porque para eso uno digamos tiene confianza en la calidad no solamente profesionales sino ética moral de los magistrados que conforman el TC entonces a la primera que el tribunal constitucional que exactamente es el último lugar al que llegas para alcanzar justicia no esté de acuerdo con lo que tú quieres o dé una sentencia un veredicto que no tenga nada que ver con lo que tú esperabas con tus expectativas entonces lo disuelvo eso es democracia no 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 es que él no dijo voy a disolver lo que dijo el profesor Pedro Castillo lo siguiente el tribunal constitucional tiene que estar al servicio del pueblo para resolver los problemas del pueblo y si no la defensoría lo voy a desactivar dijo esas fueron sus palabras lo que dijo es que a los tribunos que sea el pueblo que lo elija porque para eso está el tribunal constitucional para darnos garantías constitucionales ahí se ahí se definen garantías constitucionales el avias corpus el avias data entonces son intereses inherentes al pueblo y si no va en esa línea el tribunal hay que mejorarla hay que reformarla y el tema de la defensoría también dijo que dijo que iba a desaparecer la defensoría esas fueron sus palabras y luego salió a decir que no que si la respetaba y un día responde y otro día no responde y un día es escurridizo y otro día de pronto digamos le gana la verborrea ya no entendemos que es lo que quiere el mensaje de Pedro Castillo porque un día y lo conversamos en la pausa comercial digamos invita a su contrincante Keiko Fujimori a debatir en Santa Mónica y cuando Keiko Fujimori le dice ok aquí estoy el sábado no aparece si a ver nosotros somos respetuosos y vuelvo a reiterar de las instituciones del Estado el debate en Santa Mónica el día viernes salió una resolución del Ministerio del Interior en el que decía no había garantías para ese debate sin embargo la señora Keiko desobedeciendo porque le gana la prepotencia instaló para el debate eso es no respetar las instituciones del Estado entonces para qué están las instituciones del Estado sacan una resolución y yo me olvido de la resolución me doy la vuelta y hago lo que yo quiero no eso no corresponde pero Castillo sabía que eso eventualmente podía suceder porque ni el debate en Chota Cajamarca ni el debate que al final no se dio en Santa Mónica tenían el aval digamos eran organizados la logística dependía de la entidad electoral que es el jurado nacional de elecciones entonces ha sido un juego de yo te provoco hasta qué punto tú respondes y Keiko Fujimori ha capitalizado justamente esa pechada y se ha dado cuenta que le están funcionando las encuestas y se me invita a Chota voy mañana me invita a la frontera también voy claro y más bien vemos a un Pedro Castillo que retrocede y no responde como usted dice con el documento sino que se va a la victoria y hace casomiso de una situación que él mismo provocó no, a ver yo creo que en campaña como decía hace unos días también y voy a referir un poco el que trabaja pues a veces también nos equivocamos y cometemos ciertos errores los que no trabajan pues no cometen errores ¿cuál es el peor error que han cometido ustedes en esta campaña? yo creo en Cajamarca no yo creo de que el error en esta campaña del profesor Pedro Castillo ha sido decir te invito a un debate en la puerta de Santa Mónica y por ahí yo creo que lo que debería haber dicho es oye no te corras Keiko al fiscal Domingo Pérez pero meter un indulto Antauro es un error porque usted está en contra de que mañana más adelante si Pedro Castillo llega a Palacio de Gobierno le entregue esta gracia presidencial que además hay que ver si es válido constitucionalmente porque es un sentenciado entre otras cosas por el delito de secuestro y cuando hay una condena de esa naturaleza no procede el indulto me parece si me lo responde luego la publicidad porque tengo que ir a la última pausa y regresamos con Dina Boluarte candidata a la primera de un tema que preocupa a un porcentaje importante de la población ¿qué va a pasar con la economía si Pedro Castillo gana? porque a ver en el discurso en el plan de gobierno también a los 100 primeros días que es el documento que ha presentado oficialmente ayer se habla efectivamente de un estado bastante paternalista ¿no? que el estado pasaría a ser cargo de muchas funciones la pregunta es ¿qué va a pasar con la empresa privada? que claro si le dicen si antes daban el 30% de los tributos y ahora pasarían a dar el 80% van a decir pero no me conviene me voy ¿qué va a pasar con aquellas personas que dicen uy no yo con mi trabajo así como usted me decía con mi esfuerzo le he pagado colegios privados a mis hijos me he comprado una casa en la playa nos gusta o no me he comprado tres carros ¿me va a expropiar Pedro Castillo? para nada nadie está hablando de expropiación nadie está hablando de quitar nada a nadie eso lo dice la señora Keiko y con toda la comparsa de la televisión que le está haciendo la campaña a la señora Keiko entonces no hay que llevar un mensaje falso a la sociedad peruana nosotros queremos llegar a servir al pueblo peruano de manera democrática respetando la propiedad privada dando seguridad jurídica a las inversiones si tienen un carro dos carros tres carros es producto de su esfuerzo del trabajo de día a día y es justo y necesario y es un derecho que lo tengan ¿quién no quiere tener un carro Juliana? uno trabaja un año dos años tres años para comprarse uno ¿quién tiene el derecho o la potestad de venir y quitárselo? y si las AFP serían retiradas las AFP dejarían de existir uno dice ¿qué pasa si a mí la nueva ley me permite solamente sacar hasta 17.600 soles? ¿cómo hago para retirar el 100% porque luego viene Castillo si gana y se lleva toda mi plata producto del esfuerzo de años de trabajo? pero es que vuelvo a decir Pedro Castillo ni nadie se va a llevar absolutamente nada los ahorros que están en el banco o lo que tienen sus CTS o los que están en la AFP o la ONP están allí nadie va a tocar un sol al contrario vamos a mejorar todos aquellos organismos que vaya en mejora para el pueblo los bancos por ejemplo por el dinero que uno deja en el banco nos pagan muy poquito de interés van a respetar que me queda poco tiempo por la autonomía por ejemplo del banco central de reserva si claro hay que mejorar todo lo que van a respetar la libertad de expresión porque a los medios de comunicación los llamó basura hace poco Pedro Castillo yo creo que no es que Pedro haya dicho eso sino la gente que estaba ahí la basura de los medios de comunicación bueno en todo caso como vuelvo a decir se pueden decir errores y seguramente es también como una expresión de rechazo a toda esta campaña que algunos canales le están haciendo abiertamente a la señora Keiko es una campaña con inequidad ¿reconoce la improvisación de su parte? no yo creo que no sea improvisación sino que también a veces uno tiene la impotencia de que todas las mañanas mañana tarde y noche Pedro malo Pedro malo Pedro comunista Pedro terrorista Pedro y Pedro y Pedro y Pedro ¿y reconoce usted que Pedro 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 debería salir a responder 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 y no ser tan escurridizo tenemos un programa de campaña y hay que llegar al pueblo los votos están con nuestros hermanos y nuestras hermanas que deban de confiar en Pedro Castillo porque estamos llevando un mensaje de esperanza y un mensaje de cambio ¿va a dar entrevistas Pedro Castillo? ¿va a tener mayor apertura con los medios? Yo les voy a llevar la invitación que le estás haciendo No, si no conmigo pero de todas maneras lo queremos ver en una entrevista como usted que ha venido esta noche y yo se lo agradezco por supuesto Claro que sí y somos totalmente respetuosos de la libertad de expresión y lo digo así totalmente respetuosos la que más bien vuelvo a reiterar está poniendo la mano dura y ya está quitando la libertad de expresión y el derecho laboral es la señora Keiko el caso de la señora Ospina nos dice o sea como la señora Ospina no ve en la línea de la campaña que le hacen los otros canales a la señora Keiko la saco del trabajo en plena pandemia que era lo que me explicaba y lo que me decía asegurado que a usted le molestó mucho la dejo sin un ingreso económico en plena pandemia a la periodista esa es la mano dura de la clave la Keiko nosotros vamos a ser totalmente respetuosos como vuelvo a decir abracemos a todos los empresarios las clases medias la clase media emergente los nadie los invisibilizados todos somos peruanos no me queda más tiempo ha sido una entrevista de casi una hora le agradezco por haber venido ojalá que no sea la primera vez que la tiran el programa faltan tres semanas y sería bueno que venga Castillo y sería bueno que vengan aquellos que ya forman parte del equipo técnico y los que van a ser presentados mañana bastante tarde dicho sea de paso gracias por haber venido gracias marquemos el ápice el 6 de junio con esperanza y con alegría gracias hermanas y hermanos del Perú gracias gracias por esta entrevista la candidata a la primera vicepresidencia gracias 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 gracias